Ya lo comentaban Alma y Azale hace un momento, la intención de la campaña es que esta campaña no sea un membrete frío, sino que sea también como el pretexto más cercano y más sensible, para poder recordar y para poner en justa dimensión la memoria que está presente en los pueblos. Hoy en día estamos viendo acontecimientos tan dolorosos como el tema de Yotzinapa, y pareciera que las respuestas no las encontramos en el curso del tiempo, y pareciera que reducimos el curso del tiempo a los meses que transcurren desde el 26 de septiembre. Lo que nosotros estamos proponiendo con esta campaña, por llamarla de un modo, es rememorar todos los eventos que han quedado en impunidad en nuestro país. Y en concreto en Chiapas, contamos con documentación contundente con el testimonio de los pobladores de eventos que han quedado en impunidad en el Estado mexicano. Si una de las cosas que el tiempo nos permite, es darle la razón a los familiares, a los sobrevivientes, que han recurrido a las distintas instancias en búsqueda de justicia. Hoy iniciamos entonces esta presentación de la campaña que pretende, lo decía también Alma hace un momento, ser punto de encuentro y ser una campaña de la cual se apropien y que se vaya nutriendo. Nosotros hemos quizás lanzado una serie de propuestas con casos específicos, rememorando temas, testimonios, datos concretos, datos duros, la historia del proceso, los procedimientos legales, este largo preliminar de los familiares, los sobrevivientes, y también dando una lectura de lo que ha significado la justicia para los pueblos y la negación de esta justicia por parte del Estado mexicano. Comenzamos también esta campaña con dos etapas, Azaria ha comentado un poco, y lo verán también en la página web que está ahí puesta, con eventos de desplazamiento forzado. Y viendo el tema del desplazamiento forzado desde sus causas, que no es, nosotros nos quedamos siempre con la fotografía fija de un evento en donde una confrontación o ataque motivó el desplazamiento, y por lo tanto el corte de vida de varias de estas familias. Estamos analizando las causas que tienen que ver con los intereses que están en juego sobre ese territorio, sobre la tierra, y sobre los intereses que se pretenden construir y que se pretenden desarrollar en esta tierra. Y doy lectura a un documento que tenemos, es el documento que encontrarán en la página, entre otros, y comentamos un poco más. Presentación de la campaña Rostros del Despojo a 8 años de impunidad de la masacre de Viejo Velasco. A 8 años de la masacre de Viejo Velasco, el Gobierno de México mantiene en impunidad el desplazamiento forzado de 36 personas, la ejecución extrajudicial de 6 y dos desapariciones forzadas. Lejos de que la justicia esté, este es otro de los casos de grave violación a los derechos humanos, alimentado por la falta de respuesta institucional. Por ello, comunidades y organizaciones hemos decidido iniciar la campaña Rostros del Despojo, que identifica y visibiliza luchas en defensa del territorio. En la actualidad, los pueblos indígenas resisten ante el despojo, se niegan a ser cómplices de los planes que agravan la exclusión y marginación social, como es el proyecto Mesoamérica. Todo ello conlleva la destrucción de la diversidad humana y biológica de los territorios ancestrales. Los Rostros del Despojo se enmarcan en las estrategias gubernamentales que eliminan de manera sistemática la cultura comunitaria. En el transcurso de las últimas décadas, esas políticas han mercantilizado los recursos naturales de los territorios de los pueblos en Chiapas. Estos forman parte de la negativa histórica por parte del Estado mexicano al reconocimiento pleno de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Un ejemplo que clarifica esta situación ocurrió hace ocho años en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ococingo, Chiapas, cuando 40 personas provenientes de la Comunidad Nueva Palestina, frontera colosal y la canja Chansayab de la comunidad lacandona, armadas con machetes, palos, escopetas y rifles calibre 22, algunos con uniforme tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad. Estas personas iban acompañadas por 300 elementos de la Policía Sectorial de Chiapas, portando armas de alto poder conocidas como cuerno de chivo AR-15 y AK-47. Así también hubo presencia de cinco fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el comandante regional Zona Selva de la Agencia Estatal de Investigación, con siete elementos a su mando, y un representante de la Secretaría de Desarrollo Social. Estos actos violentos provocaron el desplazamiento forzado de 36 habitantes, cuatro ejecuciones extrajudiciales, cuatro desapariciones forzadas, de las cuales se encontraron restos de dos personas y fueron entregados a sus familiares cinco años después. La línea de investigación de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas criminaliza a las propias víctimas y sus familiares responsabilizándoles del crimen, por lo que integrantes de la organización CINICH y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y ZLN permanecen con órdenes de aprehensión pendientes por ejecutarse. Sin embargo, nunca se ha investigado a los perpetradores involucrados de manera directa en la masacre. En el caso de Petrona Núñez González, sobreviviente del ataque, que fue privada de su libertad, torturada y liberada el día siguiente, ese día también ejecutaron a su hermana María y desaparecieron a su padre, Pedro Núñez Pérez, quien fue encontrado sin vida en julio del año 2007 y cuyos restos fueron entregados a sus familiares en noviembre del 2011. Petrona contaba con orden de aprehensión, al igual que su hermano Roberto. El 29 de abril de 2010, falleció a consecuencia del grave daño psicológico del cual no pudo reponerse. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan sin garantías para el retorno y sin reparación del daño. A ocho años de la masacre, el gobierno del estado de Chiapas sigue sin realizar una investigación completa, imparcial y efectiva de estos hechos. Ante la impunidad de estos hechos, hoy se inicia la campaña Rostros del Despojo para visibilizar las formas en que los pueblos originarios son desalojados de manera violenta de sus territorios. Asimismo, reflejar las graves violaciones a los derechos humanos que causaron el desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la falta de acceso a la justicia. Todo ello constituye un patrón de impunidad derivado de la implementación del Plan Chiapas 94 como una de las estrategias de guerra hacia los pueblos, los cuales construyen alternativas distintas al sistema neoliberal de muerte. Finalmente, exigimos al Estado mexicano la búsqueda efectiva de Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López, desaparecidos forzadamente desde el 13 de noviembre del año 2006. Así como de los 43, sumamos a esta exigencia la aparición de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, que continúan desaparecidos desde el 26 de septiembre del 2014. Por todo ello, caminamos a identificar y sancionar de manera cabal y completa a los responsables materiales e intelectuales de estos graves crímenes de lesa humanidad. En esta presentación de la campaña Rostros del Despojo, les invitamos a participar en el marco del Día de Acción Global el próximo 10 de diciembre de este año, además de firmar la petición de apoyo que se encuentra en la página www.rostrosdeldespojo.org. También pueden escribir para mayor información al siguiente correo electrónico solidaridad.fraiva.org.mx Algunas organizaciones firmantes en este arranque de la campaña son la Casa de la Mujer Ixchimansetik de Palenque, el Centro de Derechos Indígenas, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, el Centro de Derechos Humanos FRAE Lorenzo de la Nada, el Comité de Defensa de las Libertades Indígenas CDLI-CINICH, Salud y Desarrollo Comunitario SADEC y este Centro de Derechos Humanos Ray Bartolomé de las Casas. Con esto damos inicio, como les comentaba al principio, a este espacio y campaña que pretende ser el pretexto para también comenzar un diálogo, a compartir información en la página web que tienen aquí a la vista. estaremos subiendo información documental de todos estos eventos que nos invitan a refrescar la memoria y sobre todo a tener una lectura de lo que hoy ocurre en México. Vamos a comenzar en esta primera etapa con los saldos pendientes, los saldos que han quedado en impunidad y en una siguiente etapa que hemos también programado, estaremos hablando de los costos que tendrá la implementación de estas reformas estructurales que se han aprobado por el gobierno federal, los costos que pretenden cobrar con la implementación de proyectos de infraestructura, desarrollo turístico, que están enmarcados dentro del plan mesoamericano. Esta es como la propuesta inicial, les invitamos a todas y a todos que a través de la página web en donde encontrarán distintos materiales podamos ir articulando esta campaña. Decir también, subrayar que a esta campaña estamos invitando a colectivos de todo el mundo que han pasado de algún modo u otro por esta oficina y han participado en las brigadas civiles de observación y que se han interesado por continuar atentos a lo que ocurre en nuestro país. Estarán colectivos de distintas partes del mundo también compartiendo esta información y retroalimentándonos estos rostros del despojo que son los protagonistas y los perpetradores de gran parte de las acciones que estaremos develando. Muchas gracias, mamá.